Cuqueco A esas posibilidades que tenía esta temporada Esco bueno No tuve un tiempo Pero es lento ¿Mmm? Pero es lento Bueno Está bien Para afuera Sante de Arco Radamel Falcao Edin seco El dispuesto Uff Es igual No tengo sexta, pero sexta me cuesta mucho Yo debo estar igual que vos, pero un par de divisiones más abajo Ah bueno Ah bueno Clase magistral, dice el relator No sé si en tu computadora económica Es el gol que hago de tiro libre Sí, pero este me llamó la atención por el arquero El arquero No, fue al ángulo exactamente Rebotó la barrera, pero bien adelante el arquero la pelota Y el otro día ¿Cuándo fue que lo vi? El martes creo Que ese día hasta ¿Mmm? Sí Vi un poco Lo puedo ver un poco Me enganché casi en la parte final ¿Viste algo? No me acuerdo Vi varios partidos No me acuerdo de los partidos Vi algunos Eso sí estoy seguro Creo Ahora últimamente veo tantos partidos en la semana Millones Y si me tengo que guardar de todo ¿Víos de qué? No, sí de FIFA Porque veo videos en internet también Entonces si me tengo que guardar de todo ¿Sabes qué? Soy un genio Ufa Ufa Ufa, dije Ufa Ufa Ya con ese apellido, ¿no? Decime que es mío Gracias ¡Alberto! ¡Esa! ¡Valúo! ¡Uuuu! Se eleva para matar el cabezazo Pensé que estaba adelantado No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de ella Qué buen pase, ¿no? Bueno, nada Es un pase que creo una gran... ¡Pégale! Ufa Qué hijo Mirá vos Mirá vos Mirá vos Esa es la teoría Esa es la teoría que tenía hace meses Hace meses que estoy diciendo Ahora que no está... ¡Oh, mirá qué brazo! Lo cante antes, es mi culpa. Entonces ya tengo una idea de con quién puedo llegar a jugar GTA Online. Estuvo cerca. Yo jugando, nunca me pasó nada de que salió. Alguna vez me ha pasado algún error de que el arquero le rebotaba la pelota o algo así, y se le metía el gol, viste, pero no. O sea, eso, la gente sube bugs y todo eso y nunca me ha pasado. Pregate la máquina también, la placa de video. También puede ser porque es para PlayStation o algo así. Uy, 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 tiene el empate. ¡Uy, mirá vos, el empate! ¡Qué lindo gol! Encima al palo, eh, pero yo no quería buscar la pelota, lo quería festejar. ¡Qué lindo gol, eh! ¡Tic! Al palo. ¡Dash! El palo me devolvió la... La del primer tiempo. ¡Toma la suerte! Sí, sí. Si sabes pegarle, lo metes. Y ya sabes pegarle, supongo. Ya me demostró que sabes... ¡Pues eso, eso me demuestra que sabes pegarle! ¡Más o menos! Así que... No, boludo, tres goles en casi cien partidos, es poco. ¡Ah, bueno! Tienes que ser inteligente para no meter presos... Todavía sí, es verdad. No me acuerdo del primer día que jugué, hice un golazo de tirolíde con Tevez. Y lo va a cobrar, ya bien, que era complicado cuando cometieron la falta en el tirolídeo. A ver, ¿el contador le irá para cuatro? O tres goles se irá encima. Para mí ni le pega. ¡Buah! Bueno, bueno, ¿no? Si no la despejo, es gol más boludo todavía. Esto todavía no se acaba, el árbitro le acaba y le acaba de sumar cinco más. Bueno, lateral. Increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle. Está apurado, lo quiere ganar, lo quiere ganar. Lo debe ganar. Lo debe ganar. Pero... Vamos a ver qué pasa, también lo puedo ganar yo a esa altura. ¡Oh, mirá! Sí que lo quiere ganar, ¿eh? Bueno, ¿no? Esa... Ah, podrías ganarla ahí. ¡No! ¡No! ¡Sabía que ibas a hacer eso! ¡Uf! Adelantado nomás. ¿Cómo tardó? ¿Cómo ganar, no? Eh, hay veces que es peor, hay veces que te... Dejas hacer la jugada, te haces festejar el gol, todo. De repente, ¡pik! Le doy una señal rápida para eso, es ver que el marcador no cambia. No, pero yo... Yo lo escucho, el... El silbato, ¿eh? Es que creo que no suena cuando metes los goles. Creo que no suena. Pero una señal clara es que si vos metes el gol, el marcador no cambia. Ahí te vas a dar cuenta que no valió el gol, porque está adelantado. ¡1-1! ¡Buscar, alcanzar al rival! ¡Lindo partida, definitivamente! ¡Puesto!